Somos el primer centro de cirugía láser en Honduras con más de 20 años de experiencia. Contamos con el mejor equipo médico de especialistas oftalmólogos de Honduras que te darán la orientación y apoyo profesional tanto en la consulta como en el proceso pre y posquirúrgico. La cirugía láser cumple el objetivo de mejorar la visión y eliminar la dependencia a los anteojos y lentes de contacto. Con más de 20.000 cirugías realizadas con éxito, comienza a vivir tu vida sin anteojos.